...está por haber más aquí en la casa de él para bendecir el nombre de él, pues Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable ahora? ¡Ven! ¡Ven! ¡Glorios! Gracias a todos mis hombres, a quienes tienen respuesta a que el Señor les hable. Vamos a dejar un punto ahí, un tema muy importante, lo que es la vida de los seres humanos. ¿Cómo vamos a estar ahí, hablando de lo que es la responsabilidad, digamos, de los padres, de los hijos? Usted puede decir, usted por acá va a explicarle, de eso usted no nos va a decirle que aquí a través de la Biblia, usted qué hace, sabio, usted. Mirá usted puede decir, yo soy padre, yo soy madre, pero si le pregunto a usted que me diga qué consejos le puede dar a su hijo, tal vez en algún momento usted puede concordar conmigo, pero en los otros no, yo creo que tal vez pueda tener yo más razón que usted, o usted más razón de lo que yo pienso. Ustedes, esto es viceversa, no estoy diciendo que yo tengo toda la razón, o que usted, porque yo pienso que aquí, cuando venimos, venimos a aprender, que en alguna área, Satanás lo puede golpear, o si no lo golpea, usted puede golpear a alguno de sus hijos. Entonces usted puede decir, yo nunca vi que Satanás golpee algo. Bueno, vamos a hacer el sentido de lo que es espiritual, o emocionalmente, o, bueno, hay muchas formas de hablar. Bueno, pero para entrar en lo que es el desarrollo de la predicación, vamos a ver Efesios 6, 4. Bueno, entonces, ponga atención a lo que es la palabra de Dios, por favor, porque yo pienso de que, que puede aprender mucho, ¿me entiendes? Si usted pone en práctica lo que, otra base se va a hablar, ¿me entiendes? Bueno, entonces, si está listo, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que creadlos en la estación del Señor. Yo quiero que también vayamos a lo que es Colosenses 3.21. Y ahí vamos a entrar un poco en lo que es el tema. Porque... Porque... Dice, padres, no esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cortito los dos pasajitos que hemos leído. ¿Verdad? Pero muy importantes. Podemos ver lo que es, como dije yo, este... Hablando de padres hacia hijos, de que... Si yo le pregunto a alguno de ustedes, yo quiero que una persona me diga qué consejos le daría a su hijo. Solo una persona, porque yo le pregunto a todos. Yo pienso que no empezamos a grabar el mensaje, porque a veces se queda como a medio. Yo pienso que el mensaje no es solo para ustedes, sino porque si lo vamos a transmitir, lo vamos a pasar, va a haber mucha gente que lo va a... lo puede ver, ¿me entiendes? Y esto es de bendición, ¿me entiendes? Porque vamos a tocar algunos puntos de que es muy, muy importante. Así como Cristo dice, hermano, que es cabeza de la iglesia, usted es cabeza de los padres. O alguien puede ser cabeza. De repente, este... De los padres, depende un futuro muy, muy importante de lo que es los hijos. ¿Me entiendes? Entonces yo quiero que alguien me diga qué consejo le daría a su hijo, no a una persona. ¿O más? A bajar el buen camino. ¿No ves? Bueno, sí está bien. Entonces, hermano, ¿ya usted qué consejo le daría a dos personas? El consejo que le daría a mi hijo y que le doy siempre es que busquen siempre de Dios. Ya, es bien importante. Pero yo le voy a poner lo que yo pienso y lo que Dios me ha regalado en esta hora. De repente, le damos ese consejo a los hijos de que sirvan al Señor, que busquen al Señor. Pero, yo sí, si fuera padre, y como estoy aquí en Estados Unidos, el consejo que le daría a mi hijo para comenzar es de que, de que estar en un país donde hay oportunidades, lo primero que le diría yo, hijo, tú lo primero que tienes que hacer es servir a Dios. Segundo, este, ir a la escuela, graduarte y tener un título. Para, para, ¿sabe por qué le estoy diciendo yo eso? Porque muchas personas, hermano, vienen aquí a este país, este, y traen hijos, lo que es a esta, a esta vida. Pero, dice, se conforman, dice, con que yo lo llene de hamburguesa, lo llene de pizza, pero no, 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 no aspiran por algo mejor en la vida. Si, 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 si el, si el, si el hijo dice, ay, si, este, yo, yo, este, me voy a casar, ok, está bien que se case, pero, pero si vivimos en este país, hermano, hay que adoptar cosas de este país. Ustedes, ustedes pueden decir, Carlos, quizás no se fija, pero Carlos se fija, ¿me entiendes?, de que, de que, 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 como, los gringos, ¿me entiendes?, como son inteligentes en este sentido, ellos le impulsan al hijo, mira hijo, o quizás, yo nunca lo oigo, pero, pero lo voy a poner, hijo, tú, te tienes que tener un título, pienso yo que le dicen, una cuenta bancaria, una casa, para que tú te puedas hacer de esposa, para que tú puedas traer un hijo, a este mundo, y puedas ser responsable, ahí está, porque muchas veces nosotros, quizás en el pasado, hermano mío, o hermana mía, se han cometido errores, y quizás todavía en el nombre del Señor no le hemos puesto tijeras, y dice, este, está bien que mi hijo, amiga, se case, pero usted no sabe, hermano, hermano mío, o hermano mío, si es responsable todavía, ¿me entiendes?, si es responsable, si es responsable, porque, déjenme decirle que yo he sido adolescente, y ustedes han sido adolescentes, y la adolescencia se cometen muchos errores, y ahora que usted es maduro, usted sabe, desde que muchas veces, hemos cometido errores, entonces, ¿sabe por qué, hermano?, porque, la gente dice, pues si se va a crecer, si se crecen, como sea, pero déjenme decirle que, que de eso depende, ¿por qué cree usted, de que, de que, de que existen las malas o las pandillas, por padres, irresponsables, hermano, estas, estas personas muchas veces yo, no las explico, hermano mío, ¿por qué?, porque detrás de ellos, hay una historia, que los ha marcado, por culpa a veces de los padres, que los maltratan, que los ven mal, entonces ellos son lanzados, hacia afuera, hacia las calles, entonces hay otra persona, de que los entrena, hermano, allá, y ¿sabe qué significa la palabra, mala?, significa, amargura, que no lo había, entonces, ahora, usted lo sabe, amargura, porque esa persona está, llena de amargura, llena de ira, que van contra los padres, y yo ya toqué unos puntos, ¿quién le debe inculcar a usted, a los hijos, principalmente vivimos en este, en este país, donde hay oportunidades, ¿me entiende?, y si vivimos en el país de Honduras, Guatemala, donde sea, ¿me entiende?, uno debe espinar, que un hijo sea mejor que uno, yo no voy a criticar a nadie, trabajo es trabajo, pero si nosotros aquí en este país, digo, guachamos, usted lava baños, o lo que sea, su hijo no, no, que no haga eso, ¿me entiende?, el que tenga su cartón, porque aquí lo que vale es tener, tener un cartón, ¿me entiende?, porque si no, a eso le toca, ¿me entiende?, a nosotros nos toca que, que hacer ese trabajo, no estoy discriminado, nadie le está diciendo nada, porque no, no tenemos un cartón, ¿me entiende?, ya puede saber, voy a inglés, o lo que sea, porque si no tiene un cartón, tiene que hacer trabajos duros, entonces, yo pienso que eso es importante, inculcarle a los hijos, ¿me entiende?, después, ¿por qué cree usted, de que viene la gente, que se droga, y toda esa cosa, porque que no, no, no hay consuelo, en los padres, en las madres, pues dice, no desesperéis, a tus hijos, dice, entonces, viene alguien, un maestro en la calle, le dice, mira, si tu papá o tu madre, no, 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 no te quieren, este, fumate un cigarrillo, de marihuana, y si, y si usted dice, ¿y eso cómo?, su servidor sabe, ¿me entiende?, de eso, porque yo, no fui crecido, con compadre, ni madre, entonces, un mal amigo, que a los que uno, le llama amigos, me dijo, fumate un cigarrillo, yo cuando me empecé a fumar, el primer puro de marihuana, sentí que andaba, volando, ¿me entiende?, y yo ya, yo solo quería pasar, drogado, para no guardarme, de los problemas, de las situaciones, pero gracias a Dios, Jesucristo vino, y me rescató, esa es una de las razones, por las cuales yo le estoy predicando, en esta hora, de que, que todo depende, del padre, y de la madre, podemos decir, punto, número dos, usted dice, ah, pero un hijo, e hija, se crece, pero que le toca, a la madre, o, o al padre, dale, otra, pareja, y esa pareja, si no es, buena persona, los hijos crecen, maltratados, muchas veces son, violados, y abusados, sexualmente, por eso ve usted, tanto problema, tanto trauma, en el mundo, entonces, que le estoy impulsando, yo en esta hora, de que usted, como padre, como madre, o lo que me escucha, es bueno hacer, un alto, un stop, para que estas cosas, no, se leen, ¿me entiende? Sí, vienen, lo que es, este, suicidios, por esta, por esta causa, usted cree que una gente, una persona, que, una boncita, que sea violada, abusadamente, por alguien, cree usted que no, no trae trauma, trauma, en la vida, lo que el enemigo, le lleva, le dice, suicidar, que tú no vales nada, porque eso es un pensamiento, que Satanás le lleva a uno, cuando uno está, está en un problema, una situación, tal vez, algunos, de ustedes, no han tenido, ese, ese, o sí, o saben de lo que, exactamente, de lo que estoy hablando, que eso no es, fácil, eso es solamente, Jesucristo, que viene a sanar, y libertar, entiende, todo por eso, yo le digo, usted que está en esta hora, si hay cosas, que no nos también, es bueno ponerse una tigela, en el nombre de Jesús, porque, esto puede suceder, porque a veces uno dice, maldiciones, dice, ¿qué es maldición? maldición, maldición es que usted permita, de que una cosa, que lo adoptó a usted, en el pasado, la traiga, y que lo venga a marcar, a su hijo, eso es maldición, yo, aquí está hermana, Ana, Ana, en el nombre de Jesús, yo le digo, nunca, permita que su hijo vaya a crecer, al lado de otra persona, tráigala, en el nombre de Jesús, como sea, que crezca, a su lado, esa es la, la mejor bendición, y, y ya le puede regalar, un millón de dólares, a alguien, a un hijo, a una hija, si crece afuera, ese vacío, nunca, nunca, nunca se llena, porque, no, no hay, yo, a mi edad, extraño, los abrazos de mi padre, de mi madre, yo, yo digo, yo a veces digo, y pienso, digo, no importa, quien hubiera sido, el más, la más pobrecita, o lo que sea, pero yo, lo que hubiera deseado, es estar, con esa familia, ¿me entiendes? ¿por qué? porque a eso, Satanás, le encanta, porque él le ha venido, a matar, romar, y destruir, ese es el objetivo, de Satanás, ¿me entiendes? entonces, y cuando los padres, no, no, no se ponen, a la brecha, como, como a defender, aconsejar a los hijos, ¿me entiendes? vienen, o sea, embarazos, indeseables, ¿me entiendes? ¿qué pasa? que el padre, le dice, a la hija, tienes que mandártelo, a sacarle, cuando, cuando vienen, 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 embarazos, indeseables, eso es lo que mucho, se domina, en el tiempo, en el mundo, que estamos viviendo, por eso hay millones, y millones, de abortos, en el mundo, ¿me entiendes? en todo el centro, de todo eso, es, es Cristo, pero, pero, Dios ha puesto, ¿me entiendes? a las personas, como cabezas, del hogar, ¿me entiendes? de allí, depende, un buen futuro, de su hijo, o hija, ¿me entiendes? porque, porque, de decirle, que no es ser buen padre, que uno le dé todo, todo a los hijos, que le come todo, lo que desea, si, está bien, es parte, de la educación, usted tiene que ver, usted, usted se fija mucho, en lo que son, las aves, ha visto usted, un ave, que, que otra ave, la anda sosteniendo, cuando anda volando, la verdad que no, entonces, ella tiene que aprender, a volar, sola, en todos los hijos, que le estoy diciendo, yo hasta ahora, que los hijos, tienen que aprender, a volar, solos, por eso, yo le pude un ejemplo, de que, de que lo primero es, un título, si tiene la oportunidad, ¿me entiendes? para que él diga, yo me voy a, yo me voy a comprar una casa, yo voy a tener un carro, y yo, ahora yo soy un hombre de bien, una mujer de bien, y ahora si yo, que la misma clamando, a Dios, está seguro, ¿me entiendes? de lo que va a ser, ¿me entiendes? pero si no, no clamamos a Dios, no buscamos de Dios, entonces, es que en la adolescencia, hermanos, uno, uno piensa, que todo es fácil, yo no me voy a equivocar, que todo va a ser el bien, pero no es cierto, hermanos, no es cierto, ¿me entiendes? todo eso, yo, yo me fijo bien, de lo que es, como es el país, como los gringos, actúan, yo no, no, no miro, no voy a criticar a nadie, ¿me entiendes? pero yo he visto, muchachita, de 20 años, no la puede ver chinear, usted, de 25 años, no la puede chinear, pero mire usted, hispanas, 3 y 4 hijos, alguno, más gente está criticando, pero la verdad, tenemos una mentalidad, muy pobre, ¿me entiendes? muy pobre, 12 años están casando, también, muy pobre, si usted vive aquí, en este país, usted tiene que adoptar, las buenas costumbres, de aquí, ¿me entiendes? porque, ¿sabe qué? de que aquí le hablan, abiertamente, ¿me entiendes? de lo que usted no le enseña, a los hijos, se lo enseñan en la escuela, ¿me entiendes? se lo enseña, y hoy en el mundo, que usted tiene que ser, abierto, con los hijos, e hijas, abierto, ¿me entiendes? para no cometer, lo de la misma jaya, los mismos errores, y como yo, yo le expliqué, los hijos tienen que ser, mejor, que uno, lamentablemente, a uno le tocó que, esto, ¿me entiendes? pero gracias, y bendito sea el Señor, de que los tiene en pie, y que los ha rescatado, ¿me entiendes? entonces, nosotros, con todo el conocimiento, de la palabra, debemos inculcar, esas buenas cosas, a los hijos, ¿me entiendes? Amén. Pónganse sobre los pies, yo, este es con la corta meditación, y usted, Amén. va a agarrar, y va a poner en práctica, la palabra, allí depende, de usted, y si no, bueno, yo, voy a hacer mi lucha, ¿me entiendes? porque aquí es, es personal. ¿no? y, 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 Gracias.